¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Azul y Blanco Podcast. ¿Qué ondas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Mira, muy contento. Al fin se nos hizo. Y podemos conversar con uno de los, podemos decir, mejores jugadores, ¿no? No, pero sin duda, sin duda. Para mí está entre el top 3 de los números 10. En el fútbol salvadoreño. El último, para mí, gran líder y referente de Selección Nacional. Tal cual. Eliseo Quintanilla Ortiz. Cheyo Quintanilla, para todos. ¿Cómo estás, Cheyo? Qué gusto saludarte. Gracias por estar en Azul y Blanco Podcast. Gracias por la invitación, Kevin, Diego. Un saludo a todos. Por acá, muy bien. Nada más agradecerles por la invitación a su programa, a este podcast. Mira, ¿a dónde es que residís, Cheyo? Estás en Houston, ¿no? Sí, en Houston, Texas. Ya como 10 años por acá en Houston. El tiempo se va súper rápido. ¿A qué se dedica Cheyo Quintanilla? ¿Qué hace Cheyo ahorita? Pues fíjate que tengo un negocio y también siempre ligado a lo que es el fútbol también, ¿verdad? Así que muy contento de estar aquí en Houston con mi familia y, pues, voy muy seguido a Salvador también, les cuento. Así que aquí estamos a la orden. Hey, Cheyo, la próxima vez que vengas, tienes que estar con nosotros en la cabina de estudio para hablar del podcast. Mira, ¿y cuando venís a Salvador, estás pendiente del fútbol salvadoreño o ya no dejaste todo eso atrás? Pues fíjate que te estoy honesto, no estoy muy pendiente. Pues realmente no veo los partidos. Siempre por ahí me doy cuenta de los resultados de una u otra forma. Aparte tengo amigos que son entrenadores o amigos que juegan todavía. Así que de una u otra forma sí me doy cuenta, pero no estoy muy al tanto, muy pendiente que se digan. Cheyo, y eso te iba a decir, ¿por qué tan alejado del fútbol? ¿Qué te pasó a vos que te retiraste y te alejaste del fútbol? Por lo menos de estarlo viendo, ¿no, el salvadoreño? Pues bueno, la verdad que tener familia, la familia, los hijos, te van alejando un poco más de eso. La verdad que también uno queda un poquito cansado, jugar toda tu vida durante muchos años. Y pues la verdad que uno a veces necesita de alejarse y buscar otras cosas, ¿no? Mira Cheyo, de la cantidad de partidos que vos tuviste y que jugaste con selección, ¿cuál es el partido que te queda en la cabeza que vos decís este partido sí? Porque muchos nos vamos a acordar, por supuesto, de lo que pasó contra México o aquel partido que para mí lo ganaste vos solo contra Panamá en la remontada épica. Pero a vos, ¿cuál es el que te queda? Pues la verdad que, para ser honesto, creo que es el de Panamá, porque creo que fue un partido que lo sacamos a base de corazón, a base de otras cosas que no les voy a decir en el aire. Se puede, se puede, no hay problema. Decid las malas palabras que quieras, no hay problema. Aquí se puede, aquí se puede, no hay problema. Con huevos decís vos. Sí, con huevos, sí. La verdad que era un partido en el cual íbamos, si no me equivoco, al minuto 10 ya íbamos 2-0 en el marcador global abajo. Y bueno, me acuerdo que se vino una lluvia y la verdad el partido puesta arriba. Y la verdad que mis compañeros y yo, pues creo que sacamos fuerzas, fuerzas de donde no las teníamos y ganas de poder remontar el partido. Y creo que fue una remontada histórica en la cual, pues, creo que se quedó muy grabada en mi mente, ¿no? Cheyo, con lo que viviste en el fútbol, con lo que viviste con la selección, ¿cómo calificás vos tu carrera? ¿Estás contento con lo que hiciste en el fútbol? ¿O te faltó algo? Pues la verdad, a veces uno nunca estaba contento con lo que uno hizo. Sí, tuve la espinita de no ir a un mundial. Siempre tuve ese sueño de jugar un mundial. Me acuerdo que también estuve en la sub-17, estuvimos a un partido de ir al mundial y lastimosamente, pues, no. No lo pudimos lograr. Y luego, pues, con la selección mayor también, estuvimos en la hexagonal, no se pudo. Y creo que me fui del fútbol con esa espinita de no poder jugar un mundial, ¿no? Cheyo, ¿por qué crees que al fútbol salvadoreño se le sigue negando esa posibilidad? Pasaron ya cuarenta y tantos años y seguimos sin poder lograrlo. Pues la verdad, hay muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? Creo que ya sería poner la llaga sobre el dedo otra vez. No se trabaja en las inferiores, no se trabaja con los niños, no hay competencia para los niños. Voy a mencionar a dos personas las cuales yo tuve cuando era un niño, era un adolescente, que la verdad que me ayudaron mucho. Fue el caso de Roger Barberena y el caso de tu papá, Kevin, de Jaime Rodríguez. Fueron dos personas las cuales trabajaban mucho. Sacaban, en el caso de Jaime, sacaba su academia a Sudamérica, Europa, a competir contra otros niños. En el caso de Barberena, que estuvimos nosotros con Barberena también, íbamos a Sudamérica, veníamos a torneos a Estados Unidos, a todo Centroamérica. Yo creo que eso se perdió, ya no hay competencia, ya no hay competencia en un niño. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces el niño puede ser el mejor del barrio. Se puede creer Messi de barrio, pero sácalo a jugar a otro país, sácalo a Guatemala, ahí cerca, sácalo a Costa Rica. La realidad es otra, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que no se está trabajando en las bases, en la juventud de los niños y yo creo que ese es el mayor error que hemos cometido y que por eso es que el fútbol de El Salvador no sale adelante, no crece. Cheyo, a tu juicio, sigue adoleciendo eso El Salvador, pero pasaron generaciones, pasaron jugadores también con una calidad increíble, así como vos, que surgen así en la espontaneidad, tal vez no por el hecho de tener ese trabajo. Y yo recuerdo, bueno, la selección Sudicete de ustedes que se vino trabajando con Barberena, después casi la mayoría, me debería decir que un 90% llegó a la mayor, muchos estuvieron ahí participando con la selección. ¿A vos te motiva en algún momento regresar al fútbol salvadoreño, volver a darle algo o ya te querés mantener al margen de lo que pasa aquí en nuestro país? Sí, como tú lo has dicho bien, Kevin, realmente yo tuve la suerte de tener un proceso de niño, desde las inferiores, desde las sub-15, me acuerdo que íbamos a Guatemala, íbamos a Honduras, a Costa Rica, a Sudamérica, a todos lados. Yo creo que fui afortunado de tener o de estar dentro de ese grupo y tener ese proceso. Hoy en día creo que los directivos quieren a jugadores ya hechos y la verdad que eso no es así, se necesita tener un proceso. De hecho, fíjate que yo tengo un equipo acá en Houston y tengo dos jóvenes en los cuales estamos tratando de ayudarlos para mandarlos al fútbol de El Salvador. Jóvenes que me piden una oportunidad de decirle que si les puedo brindar una oportunidad, si conozco a alguien allá en El Salvador para poder mandarlos una semana a prueba, y le digo, con mucho gusto, claro. Si yo le veo las condiciones que el niño tiene, la capacidad para ir y poder probar suerte, ¿por qué no brindar una oportunidad? Así que no quisiera a lo mejor en un futuro ir y involucrarme en el fútbol de El Salvador, pero sí me gustaría ayudar a los jóvenes de acá de Estados Unidos, ayudar a brindarles una oportunidad a que puedan ir una semana, dos semanas, a una pretemporada de un equipo de El Salvador y que vean la realidad. Entonces, me gustaría aportar desde esa parte, no realmente como entrenador ni nada de eso, sino poder ayudar a los niños a brindarles una oportunidad. A ver, Eliseo, de todo el recorrido que vos tuviste en tu carrera futbolista, no me equivoque, si me equivoco me corregí, vos saliste del petalón, eso sí. Es correcto. Aquel famoso Lincoln. Es correcto, sí señor. El Puma Panteras también, sí. Con el Puma. Con el Pumita, el famoso Pumita. A ver, si nos puedes contar un poco de tus inicios y por supuesto de todo el recorrido que has tenido en tu carrera futbolística, ¿qué fue lo que más, qué fue el entrenador que más te marcó o lo que más vos pensás que por esto llegaste a hacer lo que fuiste, porque fuiste importante en el Pumita El Salvador. Pues fíjate que, pues como tú lo habías dicho, nosotros, bueno, yo empecé en el Cafetalón a la edad de ocho años en un equipo que se llamaba, primero se llamaba Puma Pantera, después Lincoln, a un señor que se llamaba Pantera, que en paz descanse. Él fue el que nos brindó la oportunidad de formar parte por primera vez en una infantil B y luego podernos llevar a competir a, no solo en Santa Tecla, poder ir a competir a San Salvador y luego así fue como fueron mis inicios ahí en el Cafetalón y luego pues formar parte de las selecciones menores y al final pues llegar hasta la selección mayor, ¿no? ¿En qué equipo crees que te quedó algo para dar de la Liga Mayor que pasaste por acá? Pues, la verdad que fue muy corto el tiempo que estuve ahí en El Salvador. Nunca tuve, digamos, tres, cuatro años de estar en un equipo, siempre fueron muy cortos y ahora quizás, no sé si me faltó algo o no, pero la verdad que siempre que estuve en cada equipo traté de siempre dar lo mejor, ¿verdad? Cheyo, ¿qué equipo te identificas vos aquí en El Salvador? ¿Cuál fue tu equipo? ¿Vos jugaste en Águila, jugaste en FAS, en Alianza? ¿Con qué equipo te identificas vos? Fíjate, Kevin, que te voy a ser honesto. Cuando era niño siempre iba al estadio y mis hermanos me llevaban y veía FAS. Entonces, el FAS del 94, el 95, ese equipo me marcó mucho. Entonces, de niño siempre quise jugar en FAS. Pero luego ya cuando tu carrera va en avance, pues la verdad que eso ya pasa a segundo plano. Pero si me preguntas ahora, de niño siempre fue FAS. Cheyo, con los equipos que jugaste fuera, estuviste en el DC United, tuviste la oportunidad de jugar en Europa, en Costa Rica. Bueno, yo recuerdo haberlo visto ahí en la abuela, era el 10, le decían al Cheyo. Es ídolo. Hasta le abrían ahí. Todavía nos estaban comentando, ¿no? Creo que fue Cabalceta que nos dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Jugador de selección dice, no, Cheyo sigue siendo un ídolo. ¿Con qué experiencia te quedas, Cheyo? Pues fíjate que, Kevin, cada experiencia fue diferente. Bueno, el venir aquí a la MLS joven, a los 18 años, creo que me marcó mucho también el poder estar con jugadores que los veías por la tele y luego poder, a los días siguientes, poder estar compartiendo cancha con ellos. Yo creo que la MLS fue una experiencia muy bonita en la cual pude compartir con jugadores de élite, aprender mucho de ellos. Y como te repito, no te sabría decir cuál. Cada una de las experiencias fue diferente y pues muy agradecido con el fútbol, la verdad. Cheyo, ¿por qué te retiraste del fútbol? Tan joven. Me retiré porque tengo un problema de rodillas. Me sacaron los meniscos en Guatemala en el 2011. Luego, el último partido que jugué fue en el Águila en el 2012, en San Juan o Pico, contra Juventud Independiente. Pero la verdad que yo ya no disfrutaba de jugar fútbol, ya era más que todo un sufrimiento. Después de cada entreno, la rodilla inflamada, ese sufrimiento, pues la verdad que al final decidí retirarme a los 30 años en el 2012. Sí, joven, joven para la zurda que tenía. Cheyo, vos también, aparte de las alegrías y todo lo que pasaste con Selección, pasaste un episodio jodido. Probablemente de los más jodidos del fútbol, te tocó verla pasar. Yo recuerdo en algún momento haber hablado cuando sucedió todo esto. ¿Cómo te marcó también esto, Cheyo? Te quiero preguntar, después de tanto tiempo, porque definitivamente es algo que vas a llevar siempre, ¿no? Y lógicamente hasta cierto punto señalados y bueno, quedaron marcados con esto. ¿Qué es tu opinión acerca de esto, Cheyo? Pues mira, Kevin, difícil la situación en la que vivimos, la que viví yo en lo personal, sin tener nada que ver. Se dieron cuestiones realmente de, como dicen, al chucho más flaco le pegan las pulgas, ¿no? Creo que en ese momento el país estaba pasando por una crisis de parte del gobierno. La verdad que nos desviaron la cortina de humo a nosotros y obviamente la federación no supo manejar la situación, ¿no? La federación se presionó, no tuvo un buen manejo, no se dio el tiempo para poder investigar bien las cosas, pero bueno, al final fue un hecho lamentable el que se dio. Te digo, quedamos marcados por eso. Como te digo, un día me gustaría explicaría en el asunto, pero la verdad que ya no tiene caso, eso ya pasó. Arruina tu carrera, mancha tu carrera, todo lo bueno que uno hizo se ve afectado por este tipo de cosas, lamentablemente. Pero, como te digo, un poquito triste, ¿no? Por todo lo que se vivió y también por lo, también por lo, porque la federación no supo manejar, no supo manejar la situación, y como te digo, al final fuimos una cortina, vimos víctimas de todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Fue toda una generación, Che, porque recuerdo que esa generación era tremenda, era una generación que había, se había aprendido a competir allá arriba y que tenía jugadores importantes, Christian Castillo, Michel Pacheco, Dennis, el Mudo, Vos, que una generación que uno decía, pucha, estás cerca de ir a, a hacer, sí, a hacer, a hacer cosas, cosas grandes, ¿crees que realmente por este, por este hecho, no se logró algo grande con esa generación? Pues yo te puedo hablar por mí, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que hacerse una, una autocrítica, ver si vendió el máximo en cada partido, en cada juego, y la verdad que sí, había una buena generación, se competía de igual a igual con el área, con México, con Estados Unidos, con Costa Rica, con Honduras, y creo que había una, había una, había un grupo de jugadores con una mentalidad ganadora, en la cual no se achicaba contra ningún jugador, contra ninguna selección, había mucha mentalidad positiva, y creo que eso fue al final lo que predominó en el grupo, lastimosamente, pues, se cortó un ciclo, y los jóvenes que, que llegaron al final, bueno, que llegaron después de nosotros, pues, a lo mejor no se les han dado las, las cosas, y, por ello, o no sé, la verdad, pero, hemos perdido eso, la, la, la competitividad, y prueba de ello, que hasta Nicaragua no gana ahora, ¿no? Así que, lamentable lo que pasó, la camada que, que nosotros tuvimos, creo que fue, si no me equivoco, fue las últimas en las cuales se les pudo competir a los grandes del área acá, Mira Che, yo te quiero consultar algo, y que me lo confirmé, si es así, porque me han contado que en un partido en Estados Unidos que vos entraste muy enojado al camerino, e insultando a varios de tus ex compañeros, justamente diciéndoles, hey, si están haciendo esto, díganlo ya, porque si no, yo los tiro de cabeza, porque habían hecho una desastrosa primera parte. Bueno, la verdad que sí, es cierto eso, es cierto eso pasó en el estadio de Dallas, creo que estábamos jugando contra México, se dio ese incidente, pero como te digo, son cosas que pasan en el camerino, la verdad que al final, uno no tiene las pruebas suficientes como para poder hacer ese tipo de acusaciones, pero como te digo, ahí entra lo que te dije, cada quien queda en su conciencia, si dio 100% a la selección, o no me entiendes, yo la verdad, si ustedes me preguntan a mí, si yo estoy satisfecho con mi rendimiento en la selección durante los años o todos los partidos que jugué, yo te voy a decir que sí, yo me voy, yo me voy con la frente en alto, me fui con la frente en alto, de saber que siempre di todo por la selección, que siempre di lo mejor, y si prueba de ello, ahí están los, en mi rendimiento en la selección, así que es difícil y me enoja cuando alguien viene y me señala, pero bueno, mira mi desempeño en la selección, le digo, o sea, ¿qué me vas a reclamar a mí? O sea, es difícil, es difícil, pero bueno, como te digo, en la conciencia de cada uno queda si diste el 100% o no en la selección, yo en lo personal di el 100%. Cheyo, hay algo que, que aparte de tu calidad y una característica que vos tenés, y de hecho ayer hablaba con un médico que estuvo con usted en selección y me dice, es que la finalidad de Cheyo no la tiene nadie, a mí, por calidad, porque estemos hablando con vos, por calidad, por liderazgo, siempre que me preguntan ¿a quién te gustaría? por lo menos de nuestra generación, ¿no? De lo que vimos, tener en selección siempre digo, necesitamos un Cheyo, ¿sí? Y no solo por la zurda que tenía y por la inteligencia, sino por esa personalidad que ahora nos hace pagar. Claro, ¿por qué crees que, y te lo digo, a ver después de vos, no vemos a jugadores con eso, pero eso lo vas, lo vas trabajando o se trae ya a Cheyo? Yo creo, yo creo que eso se, eso se nace con eso, pero también, como te repito, vas haciendo ese carácter conforme vas compitiendo, conforme va avanzando tu carrera, conforme lo que tú quieres para tu carrera, por lo menos a mí nunca me gustó perder, ni en el barrio, ni en la colonia, entonces, siempre fui una persona en la cual, cuando los momentos difíciles, trataba de poder animar a mis compañeros y nunca darme por vencida, ¿no? Yo creo que eso se trae y también a la vez se va adquiriendo ese carácter, esa personalidad durante los años, ¿no? ¿Cómo ves a la selección ahora, Che? Pues la verdad que mal, mal, para ser honesto, mal, porque no se ve un avance, no se ve el avance que uno quisiera como aficionado de poder ver a tu selección, poderle competir a las selecciones grandes de acá del área, ¿no? Y es lamentable pues porque no veo yo una idea de juego, un grupo comprometido a la cual se pueda uno decir, bueno, vamos a ir a ver la selección confiados en que van a hacer un buen partido, ¿no? Así que la verdad que veo, no veo una mejoría, ¿no? Cheio, ¿quién fue el técnico que más te marcó en selección o lo mejor que tuviste y también fuera? ¿De qué técnico puedes recordarte que vos decís, ah, no, este sí me complementó, me hizo la carrera tal vez más fácil en ese momento? ¿Con qué técnicos te quedas de selección y con los que tuviste fuera en los equipos? Fíjate que cuando recién debuté en FAS me quedo con Rubén Guevara y creo que es una persona a la cual yo le debo mucho porque me supo guiar en mi inicio del fútbol, en mi debut, es una persona a la cual te hace poner los pies sobre la tierra y te ayuda mucho, te da muchas herramientas fuera de la cancha, como ver videos, cómo tenés que moverte en la cancha, muchas cosas, así que me marcó mucho el profesor, también tuvo mucho que ver en mi carácter, para mí fue uno de los mejores entrenadores que yo he tenido y en la selección pues el profe de los Cobos, creo que de los Cobos hizo un buen trabajo cuando pues el fútbol estaba totalmente caído, la selección, pues yo me recuerdo que cuando él llegó nadie quería ir a la selección, muchos de los jugadores veteranos dijeron no, dijeron no a la convocatoria y pues él tuvo el valor o la valentía de llamar jóvenes que no tenían experiencia y darles oportunidades y pues la verdad que al final del proceso él fue el que tuvo el mérito de poder armar una selección competitiva en ese proceso. Cheo, para vos ¿quién tendría que ocupar el número 10 o jugar la selección? Uy, no sé, no te podría decir quién, verdad, no sigo mucho la selección y realmente no te sabría decir quién podría usar ese número, la verdad, eso es lo que en eso. ¿Pesa el 10 Cheo o no? Pues sí, quiera si o no, el número, el número, no sé si es el número o la posición o qué, pero es difícil cargar el número 10 porque bueno, cuando uno va a ver un partido de fútbol el primero al que uno se fija es el número 9 o el número 10, no sé si son los números pero son los jugadores que portan ese número son los que más llaman la atención, generalmente son los que manejan a un equipo y realmente es difícil es difícil portar esa camisa y poder hacerle honor al número porque si tú te fijas Maradona, Messi siempre han portado el número de días y creo que es una responsabilidad tu ídolo futbolístico Cheo a Maradona por supuesto Maradona y el mágico mira hay algo una cosa que tal vez ahí donde falla Cheo a mi juicio que es del Madrid nada más y ahí ahí vimos por qué mencionar Maradona no Cheo vas a ir a la Copa Oro vas a jugar a la selección allá en Houston vas a ir a ver el partido te acercas a conversar con los seleccionados hace poco estuvimos con un seleccionado coincidimos con él bueno no está en la selección ahorita pero pero se expresa muy bien de vos dice que una vez lo agarraste del cuello en un entrenamiento estaban pateando tiros libres de zurda a ver si ya sabes quién es no me acuerdo tiene una zurda y que dice que vos se le heredaste así dice que vos se le heredaste dijo así quién es el cacho el cacho lo dijo sí le dice no el Cheo que te quiere mucho se expresa muy bien de vos y bueno dice cómo necesitaríamos un Cheo ahora en día vas a ir al partido Cheo o no vas a ver a la selección fíjate que he ido la última vez que la fui a ver creo que fue contra Ecuador si no me equivoco no estoy muy seguro pero sí siempre me acerco a saludar al hotel a ex compañeros que forman el cuerpo técnico y siempre llego por ahí a saludarlos y todo pero no sé la verdad no he decidido si voy a ir a lo mejor quizás sí ¿cómo cómo es la copa oro Cheo yo siempre digo que reitero creo que en todos los podcast lo digo es el Disneylandia nosotros porque es donde probablemente jugamos bien donde la selección tiene esos momentos buenos ¿cómo catalogamos la copa oro? ¿un torneo que en realidad nos sirve o también como dijiste que no hemos ido avanzando que nos vamos quedando ¿cómo ves la copa oro para la selección? la verdad que para los jugadores es una gran vitrina yo me acuerdo que cuando venía la copa de oro para mí era mostrarme dar todo lo mejor de mí para el jugador le sirve mucho poder salir el sueño de todo jugador poder salir bueno jugar en el extranjero creo que al jugador le debe de motivar eso venir a la copa de oro y en cuanto a conjunto lo veo bien porque es previo a las competencias oficiales que se vienen a la eliminatoria del mundial a la fecha FIFA poder afianzar como selección o como jugador poder ganarte un lugar ¿verdad? y para el técnico le sirve mucho porque pues tiene la posibilidad de ver a jugadores tener opciones de cara a lo que se va a venir a las eliminatorias ¿verdad? Chayo te quiero hacer una pregunta extra extra fútbol ahora ahora que veíamos las celebraciones del Manchester City los focos se fueron por Jack Grealish y a vos siempre como que te reclamaron eso pero al final en la cancha rendiste en algún momento te enojaba eso porque hasta te pusieron un apodo ¿no? en Costa Rica en Costa Rica pero siempre siempre rendiste y al final eso es lo que cuenta nosotros creo que lo vemos así de esa forma y ahí nos dimos cuenta y cómo se exponen en Inglaterra no hay ningún problema Darwin decía que después de cada partido de la MLS les tenían una hielera llena de cervezas en el camerino para después pero a vos te quedó algo de eso ¿no? o te molestaba que hablaran de esa parte tuya de la parte privada no, no al contrario al contrario me da risa porque la verdad que cada quien vive su vida como quiere ¿no? una cosa es el fútbol y otra cosa es tu vida personal ¿no? y mientras tú no faltas a los entrenos juegues bien rindas y hagas lo que tengas que hacer dentro de la cancha yo creo que la vida privada la vida privada cada quien la vive como quiere al final si eso te afecta en la cancha pues bueno ya uno tiene que decir bueno sabes que esto me está afectando ¿no? pero realmente yo viví mi vida durante mi carrera de fútbol como yo quise me gustaba salir no lo voy a negar jugaba primero era jugar bien y después ir a divertirme yo creo que todo el mundo cuando eres joven tienes derecho a eso ¿no? y claro obviamente siempre me gustó salir divertirme pero claro obviamente también sabía las responsabilidades que tenía el día domingo en los entrenamientos o sea no lo voy a negar ¿verdad? claro que no me molesta al contrario me da risa ¿alguna vez jugaste sin dormir? fíjate que eso eso si no porque siempre me cuidaba antes de los partidos trataba de enfocarme en hacer un buen partido ¿por qué? porque yo sabía de que jugaba sábado por ahí hacía un gol o ganábamos jugaba bien yo tenía derecho ir a disfrutar claro tenía derecho de salir era mi día libre el siguiente día claro mira bueno yo recuerdo fue una buena fiesta después del partido de México en un extinto lugar de acá que bueno ese día Cheyo te tomaron no sé cuántas fotos pero la gente feliz te llegaba a abrazar pero lógicamente había sido después de ganarle a México y en ese momento y también voy a contar aquí una intimidad me acuerdo que te fui a visitar a Costa Rica también yo llegaba un viernes porque iba a un concierto y me decía Cheyo quédate en la casa y salimos a una cena a un par de tapitas ahí y cañas y bueno llegamos a la casa y Cheyo el siguiente día gol y asistencia con el alajuelo yo andaba muerto y eso que no habíamos hecho nada y de repente goleando y al final es lo que cuenta yo le digo a la gente al final es lo que cuenta tu rendimiento dentro del juego mira Kevin lo que pasa es que no sé si es nuestra cultura o qué pero en todas partes del mundo el jugador después del partido sale y eso es normal en todas partes del mundo yo creo que en El Salvador estamos como que el jugador tiene que ser un sacerdote un cura que tiene que ir nada más del entreno a su casa y de la casa al juego y del juego a su casa no o sea yo creo que nuestra cultura está un poco atrasada en ese aspecto y en todas partes del mundo te digo conviví con muchos jugadores de de nivel mundial y a veces son iguales o peor que uno ¿me entiendes? pero ¿qué pasa? la gente no o sea yo creo que en El Salvador estamos mal en ese aspecto el jugador tiene vida tiene derecho a disfrutar también yo creo que yo creo que tiene que ver claramente por lo cultural pero más allá de lo cultural porque acá no se nos dan los resultados Cheo hasta hace rato que la venimos remando y eso también tiene que ver y siempre le tenemos que echar la culpa a algo y acá lo más fácil es justamente echar la culpa no es que no se cuida pero todos tienen derecho claramente con la responsabilidad y el enfoque claro ¿no? pero todos tienen derecho a disfrutar la vida un poco Cheo yo sé que ya casi no vas a salir después de que te hayan metido cinco goles cuatro goles tampoco vas a salir ahí a andar como si nada ¿no? hay momentos en los cuales puedes hacerlo ¿no? sí yo sé que ya casi tenés que irte preguntas más nada más y que se comprometa que la próxima vez que venga el país que nos acompañe o si no Diego va para Houston Diego va a estar en Copa Oro espero llegar por allá también a ver si nos logramos ver ojalá azul y blanco podcast como está allá aquí estamos a la orden ahí te ramas un asadito ahí y conversamos tranquilo aquí tenemos los amigos argentinos que hacen un asado de nivel mira Cheo te quería hacer hablando de argentinos te quería hacer un par de preguntas ya para terminar ya te vamos a soltar porque sabemos que tenés que ir a la Uro viniste hace unos días con el Chelito Delgado exjugador del Lion del Olympique de Lyon de Francia del Cruz Azul estrella del Monterrey que anduviste haciendo aquí en el país con el Chelito sí fíjate que tenemos una muy buena amistad fuimos a un partido nos invitó un amigo acá de Houston él siempre para las fiestas de su pueblo en San Isidro Lempa él siempre hace un un partido ¿no? en el cual invita a los pachines donde va el mágico y bueno en esta ocasión tuvimos la 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 suerte de poder invitar al Chelito Delgado como tú ya lo has dicho jugador de Cruz Azul del Olympique de Lyon lo invitamos a ir a El Salvador y la verdad que nos aceptó la invitación y y fuimos a ese a ese evento a disfrutar allá a un pueblo que se llama San Isidro Lempa y la verdad que la pasamos muy bien estuvimos allá cinco días en el cual pudimos disfrutar de las playas y todo y y y como te repito tenemos muy buena amistad con el Chelito Delgado y y y con otros jugadores que a lo mejor en un futuro podemos llevar a conocer al país también ¿no? Cheño la última de mi parte para liberarte se habla mucho ahora de que los salvadoreños porque dice salvadoreños van a jugar a los torneos amateurs ahí en Estados Unidos por la buena paga que hay vos que ya tenés rato viviendo ahí y que todavía participás ¿por qué crees que se hace eso más allá de los contratos que acá no se pagan 12 meses? ¿por qué crees que el futbolista salvadoreño va a buscar eso siempre allá esa posibilidad de ganar un par de dólares más? pues está más está más está más que claro Diego para mí la Liga de El Salvador no es una liga profesional es una liga semiprofesional no sé si llega a semiprofesional si vienen acá a jugar torneos amateur es porque realmente no no el tema económico no es suficiente para su familia como tú lo has dicho yo me acuerdo a veces jugar torneos que duraban tres meses casi dos meses y medio y luego te quedabas ¿qué? tres meses dos meses sin cobrar o sea eso es algo algo ilógico ¿no? entonces claro el jugador tiene que ver de qué forma puede generar ingresos para poder alimentar o poder pagar sus piles de su familia ¿no? entonces y no vienen muchos jugadores digamos no solo de salvador vienen de honduras jugadores ligas similares a las de nosotros entonces claro si no se les paga los 12 meses el jugador obviamente tiene que buscar de dónde generar ingresos para poder sostener los gastos de su familia ¿no? y se ponen buenos los partidos Che Che siguen jugando ahí también ¿verdad? no ya torneos ya esos torneos amateur así no es muy desgastante son 3 partidos un día y 4 partidos el siguiente y imagínate con 40 años ¿y se ponen buenos los partidos? sí fíjate que hay jugador de mucho nivel hay jugador de mucho nivel lo malo es que como te digo son muchos partidos en dos días entonces pues ya el segundo tercer partido el jugador ya está está reventado más ahora que el clima está súper caliente o sea es difícil ¿no? ¿y son partidos de noventa? no creo que son de 35 minutos 30 35 minutos ¿querés que nos dan chance con Kevin? vamos a jugar mira yo que me acabo de esperar los minutos claro aquí es mi equipo de Kevin y aquí les doy chance Che vos podés comprobar yo creo que vos sos de los pocos que podés comprobar un buen toque y no me vais a dejar mal aquí en el podcast no, no, no hey meto las manos al fuego por vos Kevin me llega me llega Che yo tengo ya un par de preguntas para terminar amigos del fútbol ¿quiénes son tus amigos del fútbol con los que te seguís llevando y también fueron parte bonita de tu carrera? sí fíjate que me llevo muy bien con el Loco Rodríguez Mario Rodríguez ex seleccionado de Guatemala fuimos compañeros en Municipal en el 2011 y hasta la fecha todavía nos escribimos nos hablamos de hecho hace poco estuvimos en Las Vegas juntos y con otros dos, tres jugadores por ahí siempre nos escribimos nos saludamos para ver cómo está la familia cómo están los hijos y todo ¿verdad? pero es lo bonito del fútbol que te deja muchas amistades ¿no? todas partes del mundo y yo creo que eso es de valorarnos es de valorarlo porque al final el fútbol se va pero la amistad siempre sigue Chello si tuviéramos que jugar un 5 para 5 incluíte vos en el equipo ¿qué cuatro jugadores te acompañaran ya sea de la selecta o con los que tuviste de compañeros? seis con el arquero seis con el arquero correcto tenés que mencionarme cinco jugadores para un 5 para 5 con el arquero incluido ahí ¿a quiénes te llevas? ¿a quiénes? uy de la selección de lo que vos querás en general con los que jugaron con vos aquí son cinco tenés que coger cinco jugadores pues bueno me llevara de delantero me llevara Loquito Rodríguez de portero me llevara Penedo y de defensa quizás a la rastra Escobar te quedan dos te quedan dos en el medio y de corte a Denis no sé si me pasé no te queda uno todavía un defensa puedes meter bueno ahí está ahí está ahí está bien Chello te agradecemos mucho el tiempo sabemos que tenés que trabajar y bueno agradecerte por estos minutos sabemos que mucha gente quiere saber de vos le va a gustar esta plática porque tenés ratos de no conversar eso también te lo te lo agradezco mucho porque no conversé con los medios con los medios no te gusta hablar con los medios ya o no te buscan o sentís que fueron pensados la verdad que la verdad que mira Kevin yo te voy a ser honesto también muchos periodistas en El Salvador tienen culpa de que el fútbol esté mal a muchos periodistas que quieren manipular el fútbol quiere poner quitar entrenador quiere decidir en muchas cosas cuando realmente no tiene que ser así no y entonces eso un poco a la verdad al final me da un poquito de coraje y por eso que quizás no me gusta hablar con los medios no me gusta hablar con los medios y me gusta mantenerme al margen de todo lo que está pasando pero no muy agradecido con ustedes con Diego también Kevin gracias por haberme invitado aquí a este podcast y acá los esperamos en Houston perfecto ahí vamos a estar te mandamos un abrazo Cheo un café o una cerveza pregunta depende en la mañana el café y en la tarde la cerveza muy grande un fuerte abrazo hasta luego Cheo que estés bien un abrazo ahí teníamos a Cheo Quintanilla en azul y blanco podcast Diego que era un jugador Cheo la verdad que yo recuerdo su partido contra Panamá y creo que Cheo fue el último gran líder de una selección lo ganó solo ese partido luego el coraje que tuvo para patear el penal contra México también de esa eliminatoria es increíble el fútbol que tenía yo recuerdo haberlo seguido hasta que a sub 17 justamente así es bueno agradecemos a Cheo Quintanilla ustedes también por siempre estar pendientes de azul y blanco podcast será hasta estaremos también recuerden desde Estados Unidos azul y blanco podcast esta semana vamos vamos a estar en Miami y vamos a estar viajando con la selección así que New Jersey Houston a toda la gente a toda la gente que sigue el podcast que yo sé que es mucha desde Estados Unidos y que nos vea en Miami que nos vea en New Jersey que nos vea en Houston que se acerque que es su opinión y te parece grabar un videito con todas las opiniones de la gente para escribirlo claro nos escriben como decís New Jersey Houston Los Ángeles Boston de Australia hemos recibido mensajes de Alemania de Argentina agradecemos a todos los que siempre se conectan con azul y blanco dele por favor la campanita aquí en YouTube para que nos siga cada vez son más suscriptores en las redes sociales iguales estamos en azul y blanco podcast en todos lados ahí pueden ver los clips de todo lo que dicen los personajes y también cosas que estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a la selección para ayudar al fútbol salvadoreño para aportar información también a todos los aficionados que siguen de cerca su selección al fútbol nacional así es muchas gracias a todos esto fue azul y blanco podcast adiós esto fue azul y blanco podcast i i i Gracias por ver el video.